Bienvenidos estudiantes de primer grado. En este video vamos a repasar las instrucciones e información para días 46 hasta 49. Cada semana empezamos con Learning Target, que es el objetivo de aprendizaje. Y siempre empieza con la frase, I can, yo puedo. Entonces vas a ver, today you will, hoy harás, hoy aprenderás, y aquí la maestra va a repasar lo que vas a aprender ese día. You will need, es aquí donde ella va a repasar lo que vas a necesitar ese día, y por lo menos si no tienes todo lo que ella le pide, si tienes un lápiz y un papel en blanco, eso va a ser suficiente. Entonces vas a ver Read About It, y aquí esta imagen puedes ver que aquí es donde van a leer, y la maestra te va a leer un artículo esta semana, un cuento, sobre First Day of School, el primer día de escuela. Cada día, después de que leen, la maestra va a pedir que piensas sobre lo que acabas de escuchar. Think about it. Piensa sobre esto. Y aquí ella le va a dar una pregunta para pensar, y después de eso, talk about it. Aquí es donde pueden hablar sobre las preguntas que ella está haciendo sobre el texto. Y no olvides que en esta parte tienes que pausar el video para hablar con alguien en la casa, aunque sea en español, sobre lo que estás aprendiendo. Y cada día, la lección termina con Write About It, que significa escribe sobre lo que acabas de leer. Y si no puedes escribir en inglés todavía, no te preocupes, puedes escribir en español, o también puedes dibujar lo que estás aprendiendo. Entonces, cada día vas a seguir esta orden. Empiezan con el objetivo. La maestra va a repasar lo que va a aprender. La maestra va a leer el texto. Entonces, te va a dar tiempo de pensar sobre lo que acabas de leer y hacer unas preguntas sobre el texto. Y entonces, vas a hablar con alguien sobre lo que estás pensando y lo que estás leyendo esta semana. Entonces, esta parte es donde tienes que pausar para tener tiempo de hablar con alguien en la casa. Y terminan con escribir sobre el texto. Y otra vez, si no puedes escribir en inglés todavía, puedes escribir en español, o puedes dibujar lo que estás aprendiendo. Las palabras importantes esta semana va a ser Ahora, el objetivo para día 46 va a ser Yo puedo usar las ilustraciones y detalles en el cuento para describir un personaje que está en el cuento. La primera pregunta que va a tener que pensar y hablar con alguien va a ser ¿Por qué crees que nuevas situaciones generalmente hacen a las personas sentir nerviosos? No olvides de pausar para hablar con alguien sobre esta pregunta. La segunda pregunta para día 46 va a ser ¿Qué son algunas de las pistas en el texto o ilustraciones que te ayudó a entender para entender cómo estás sintiendo Sara? Pausa para hablar con alguien sobre esto. Para día 47, el objetivo va a ser Yo puedo usar pistas en el cuento para ayudarme a entender lo que significan las palabras en el cuento. Ok, eso es muy importante para hacer siempre cuando estás leyendo, es mirar pistas para ayudarte a entender lo que están pasando en el cuento. La pregunta va a ser What does Sarah feel? How does Sarah feel about going to a new school? Why does she feel that way? ¿Cómo se sienta Sara cuando tiene que ir a una nueva escuela? ¿Y por qué se siente así? Pausa para hablar con alguien sobre eso. La próxima pregunta Have you ever been reluctant to try something new? What happened? ¿Hay alguna vez que tú sentiste poco dispuesto para probar algo nuevo? ¿Qué pasó cuando lo hiciste? Pausa para hablar sobre alguien sobre eso. Día 48 El objetivo es I can use illustrations and details in a story to describe a character. Entonces, otra vez es Yo puedo usar las ilustraciones y detalles en el cuento para describir el personaje. Y el personaje en este cuento esta semana es Sarah. La primera pregunta es How does Sarah feel about her outfit? How do you know? ¿Cómo se siente Sarah sobre su traje y lo que ella está, cómo está vestida ese día? ¿Cómo sabes que ella se siente así? Pausa el video para hablar con alguien sobre esta pregunta. La próxima pregunta es How does Sarah try to make herself feel better? ¿Qué es lo que Sarah hace para ayudarle sentir mejor? Pausa para hablar con alguien sobre esto. Pausa para hablar con alguien sobre esto. How did Sarah say, I'm sorry, who did Sarah say really cared about her in the story? What do you know about this character? ¿Quién es alguien en el cuento que Sarah sabe que realmente preocupa sobre ella? ¿Cómo sabes que ese personaje preocupe sobre Sarah? ¿Cómo sabes eso? Pausa y hablar sobre eso con alguien. La próxima pregunta es How would you feel, I'm sorry, how would you help a friend if they were nervous? ¿Qué es algo que tú puedes hacer para ayudar a un amigo o amiga si ellos están nerviosos? Pausa para hablar con alguien sobre eso. Ahora recuerda, si no entiendes todo, no te preocupes. Siempre puedes mirar las imágenes, palabras, buscar pistas en el cuento para ayudarte a entender lo que está pasando. Puedes dibujar en vez de escribir o también puedes escribir en español. Y cuando ves esta imagen, no olvides de pausar el video para que tienes tiempo a hablar con alguien en la casa sobre lo que estás aprendiendo esta semana. Y eso es todo. Les deseo todo lo mejor esta semana. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.